Bien conocido como la pesca mortal, y pues claro, no se equivocan, de hecho estos pescadores se enfrentan a todo tipo de peligro, desde mares agitados hasta temperaturas gélidas, así como a tormentas, grandes oleajes, tirar de redes y manipular maquinaria pesada, todo ello en una cubierta mojada y en continuo movimiento debido al oleaje. El estado del mar, ahogamientos y accidentes con la maquinaria de los buques son los principales factores de riesgo, y lo peor de todo es que la temporada de caza de este cangrejo es en octubre, cuando las olas pueden alcanzar una altura de 12 metros y vientos de hasta de 128 kilómetros por hora. El 80% de los pescadores que salen en busca de este codiciado espécimen mueren ahogados y los que sobreviven suelen regresar con heridas en las manos e incluso costillas rotas. Para muchos el riesgo de muerte vale la pena, pues los pescadores del cangrejo real de Alaska son capaces de ganar hasta la mitad de su salario anual en unos pocos días de pesca, pues se calcula que cada barco regresa con unas 7 mil toneladas de cangrejo, lo cual podría equivaler a más de 70 millones de dólares.